...de acción y tercero que compade a ustedes la potencia analgética entre los fábacos que vamos a utilizar, tanto aires como piódicos. Para esto, la práctica se ha diseñado de tal forma que se pueda cuantificar la intensidad del dolor objetivamente. Entonces, vamos a utilizar un ratón que nos va a servir como control, al cual le vamos a registrar vía intraperitoneal ácido acético, o sea, el nágrito de cocina. Y lo que esperamos es que el ratoncito empiece a darnos signos de que tiene dolor, pero que esos signos sean objetivables. Entonces, el ratoncito cuando le administramos el ácido acético buscando una posición de antálgica, o sea, de obviar su dolor, va a empezar como a arrastrarse, a rectar. Cada una de esas contorsiones que haga el ratoncito, nosotros lo vamos a rectar. ¿En cuánto? En 20 minutos. Entonces, ese número de contorsiones que contamos en los 20 minutos va a ser nuestro basado. ¿Para qué? Para que a los otros ratones, a los cuales van a estar medicados como analgésicos, nosotros podamos ver cuánto alivia de ese dolor cada uno de los analgésicos. Porque en función de eso, comparar la potencia. ¿Listo? Entonces, yo he puesto, por ejemplo, acá el basado, para hacerlo didáctico. Hay 100 contorsiones en 20 minutos. ¿Ok? 100 contorsiones en 20 minutos. Entonces, ese es el primer ratoncito, o sea, el basado. A los otros dos, del ratón 2, 3, 4 y 5, que van a ser diclofina, comentanizol, gramadol y nofina, se los medica con cada uno de estos fármacos. Se espera un tiempo, que se impregue un fármacos, y posterior a ellos se les vuelve a administrar lo mismo que se les administró el primero, o sea, el ácido acético. Y obviamente, ¿qué esperamos? Esperamos que el número de contorsiones sea menor. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo analgésicos. ¿Ok? Entonces, yo he puesto aquí estos números arbitrariamente, para hacerlo didáctico. Por ejemplo, imagínate que con diclofenaco hace 50, con metamizol hace 40, con gramadol 10 y con morfina 80 contorsiones. ¿Cómo sé cuál es más potente? Tendré que ir al porcentaje de analgésicos. Si acá el basal me hizo 100 y este diclofenaco me ha hecho 50, ¿cuánto me ha aliviado? 50. 50 de 100, ¿cuánto es? Es el 50%. ¿Cuál es el porcentaje de analgésicos del diclofenaco? 50% de la emergencia. El metamizol, tengo 40 contorsiones. 40 contorsiones de 100. ¿Cuánto me ha aliviado? 60 contorsiones. 60 de 100 es el 60%. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de analgésicos? 60%. Así para el tramadol, así para la morfina, de acuerdo a los valores arbitrarios que se han colocado. Entonces, yo diré pues entonces acá que el tramadol tiene mayor potencia del metamizol, este que a la vez que el diclofenaco, y este más que la morfina. Pero ese es arbitrario, y eso lo vamos a ver nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a la animación y la idea de otra que es primero. ¿Listo? Bueno, esos son opioides. Solo para recordarles, fíjense ustedes, ahí están los receptores MUF, DELTA y KAPA, que son las dianas de la betaendorfina para el receptor MUF, la diendorfina para el receptor KAPA y el receptor DELTA para las encefalides. No hay que olvidar también que la morfina va sobre los tres receptores, pero tiene predilensión más por lo mismo. ¿Listo? Solo lo recuerdo. Respecto aires, hay que recordar que hay fosfolípidos en la membrana de la célula, y estos, con la fosfolipasa, siguen la vía del ácido araquidónico, vía COX, y van a formar costarlandinas, que son los responsables de la inflamación y por lo tanto del dolor. ¿Listo? ¿Qué hacemos con los aires? Bloqueamos esta COX. Si se bloquea la COX, entonces ya no se produce prostarlandina, por lo tanto no hay inflamación, no hay dolor. ¿Listo? Recordar también que hay COX 1, COX 2, la 1 es constitutiva, la 1 es inclusiva o inflamatoria, ¿ok? Y que hay aires que van dirigidos hacia ellos. Algunos que son no selectivos, o sea, que te coge la COX por igual, otros que son preferenciales que van más sobre COX 2 que sobre COX 1, y otros que son selectivos que van exclusivamente sobre COX 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto que hemos visto, vamos a ver los resultados. Ah, el video primero, Tati, el video de las contorsiones. Ahí vamos a observar los videos, cómo es que se produce, a ese retorcito es el basal, y al que se le ha administrado ácido acético por virita peritoneal, y esperamos ver la respuesta, y vamos a ver cómo son las contorsiones, y eso es lo que nosotros contamos. ¿Por qué? Porque si nosotros le vamos a preguntar al maconocito cuánto le duele, le hacemos un aviso, una escala visual análoga, no vamos a poder efectivarlo. Y es más, es subjetivo el tema del dolor. ¿Ya? Observamos, coge una posición en el dolor, en el caño del dolor, porque con el ácido acético estamos produciendo tanto de virita, y es que también, ¿cómo se contorsiona? ¿Observas? Se suena, ¿sabes? No, ¿no da? No. 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 Y ya que ese está mejor. Tres. Otra. Cuatro. Y así vamos a seguir cortando hasta que llegue el tiempo de veinte minutos y saquemos nuestro basal. ¿Ve? Listo. Vamos a observar ahí algunos, un ratón, uno de, un ratón de ICAP, ese ratón tiene morfina. Observen ustedes. A esa razón se le ha administrado morfina y posterior a ello se le ha administrado también el ácido acético de intraperitonea. Mira, pero está quieto básicamente. Mira cómo está el otro ratón. Sabe cómo va a salir. No hay contorsiones, pero fíjate también la actitud del ratón. Ya sucede la actitud. Aquí, esto se desplaza y el otro está solo en su lugar. Una de la cola, una de la cola, una de la cola también. Ese es el ratón como el fin. ¿Listo? Lo que hacemos nosotros simplemente contamos el número de contorsiones y hacemos nuestro análisis de los resultados. Entonces, fíjense ustedes, este cuadro representa lo que hemos hecho. Metamizol, liclofenaco, morfina, los ratones, el peso, la dosis, dosis por kilo de peso de cada fármaco que se ha administrado y la presentación. No es tu idea de tener la presentación. El metamizol, el liclofenaco, la morfina y el tramadón. El tramadón también viene de cincuenta y viene de cien también. ¿Delegado? ¿Foto de delegado? Hija, tómale foto, por favor. Ya le tomé. ¿Ya? Ya le tomé. Ya le tomaste, listo ya. Siguiente. Ya no le voy a enviar resultados, sino coque. Listo. Y estos son los resultados. Y estos son los resultados ya que se han contado después de los veinte minutos. Nuestro control con ácido acético ha tenido cuarenta y cinco contorsiones en veinte minutos. El ratón con metamizol, veinticinco. Con morfina, ninguna. Tramadol, una. Y con liclofenaco, trece. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar la diferencia y el porcentaje de emergencia. ¿Listo? Y con eso hacemos los resultados. Bien. La siguiente práctica corresponde a lo que es anestésicos locales. ¿Ya? En anestésicos locales hay tres experimentos. El primer experimento es la anestesia por pincelación. Que no lo vamos a tener resultado porque hace tiempo que no hacemos esa práctica. Porque no tenemos tetracaídas. ¿Ya? El segundo experimento sí me da parte de su resultado que es la anestesia por infiltración donde se utiliza un conejo. Y el tercero, la anestesia troncular donde se utiliza un saco. En la anestesia por pincelación, nosotros utilizamos un saco. Lo que hacemos es tomar un estímulo basal en la pata del conejo. Basal de estímulo eléctrico. Diferentes voltajes. Y esperamos la respuesta. Con 0 a 1 voltios, por ejemplo, no hay respuesta. Con 1 voltios sí hay respuesta. Con 4 voltios también hay respuesta, pero la intensidad es mayor. ¿A qué se refieren las cruces? Cuando yo pongo 0 voltios, no se mueve. 1 voltio, hago esto. 4 voltios, hago esto. Hay respuesta, sí hay respuesta, pero la intensidad cae. Entonces, cuando ustedes van a analizar los resultados que se les va a dar, lo primero que tienen que analizar es el voltaje, la cantidad de voltios. Y cuando haya respuesta en ellos, o a diferente voltaje, lo siguiente que tienen que analizar es la intensidad. Entonces, después que se toma el basal, yo ya sé cuánto tiene que dar, vamos a aplicar el anestésico. Nosotros utilizamos silocaína en jalea. ¿Ok? Silocaína en jalea. Y raspamos un poquito la piel, dado que la hidrocaína no actúa sobre piel y tal. ¿Verdad? Y después de ello, dejamos unos 5 o 10 minutos, y posterior a ello, volvíamos a tomar los umbrales del estímulo, a través del estímulo eléctrico. Se entiende que el umbral debería aumentar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, damos 0, 1 voltio negativo, 1 voltio negativo. Acá estaba positivo, acá sale negativo. Y en 4 voltios, que eran acá 3 cruces, acá son 2 cruces. ¿Listo? Y esa era toda la práctica. Pero eso no lo vamos a ver, simplemente se lo hacemos. Lo que sí vamos a hacer es la práctica de infiltración. La anestesia por infiltración. Para esto utilizamos un conejo, rasuramos el abdomen del conejo, y armamos, dibujamos 4 cuadrantes, una cruz. ¿Para qué? Primero, igualito que en el ejemplo anterior, se toma basales. ¿Qué hacemos? Vamos a estimular con los electrodos la piel del abdomen del conejo, y esperamos una respuesta de contracción de la piel. Entonces, generalmente los conejos responden entre los 20 y 30 voltios, ¿ok? Con una respuesta positiva, con la intensidad de una cruz. Entonces, la intensidad ahí también va a cambiar. Posterior al basal, a la determinación del basal, ¿qué tenemos que hacer? Administrar los anestésicos. ¿Qué anestésicos utilizamos? Lidocaína y bupivacaína. Y adicionalmente a ellos, utilizamos lidocaína con epinefrina, y lidocaína, o bupivacaína con epinefrina. Se administran vía subdérmica, y ¿para qué? Intradérmica, perdón. ¿Para qué? Y después que se administra, se hace un... Se circula, o se marca, donde has hecho la pápula, para después de unos 5 a 10 minutos, volver a estimular, y ver cómo varía el nivel. Entonces, después que se ha administrado, que se ha administrado lidocaína, lidocaína con epinefrina, bupivacaína, y bupivacaína con epinefrina, recién nosotros podemos volver a tomar basal, y ver cómo actúa el anestésico legal. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si allá el basal fue 20-30, en 21-30, o sea, menos, en 40 menos, en 51 ya hay una cruz, en 72 cruces. Y mira qué pasa el lidocaína con epinefrina, no sé, pasará lo mismo, pero se supone que el umbral va a ir cambiando, o sea, va a ir aumentando, ¿por qué? Porque ahí estás poniendo una anestesia. Entonces, esos son los resultados que nosotros tenemos que observar. Y por último, la anestesia troncular es más o menos lo que nosotros hacemos en la clínica, con los bloqueos. ¿Qué hacemos para demostrar esto? Utilizamos un saco, al cual vamos a hilar los dos nervios siáticos, y se toma, como siempre, un basal, basal de estímulo eléctrico. Entonces, como se estimula el nervio, es un poco complicado trabajarlo, ¿por qué? Porque el equipo que tenemos es bastante rústico, se podría decir, en el sentido que no tiene voltajes secuenciales, sino arbitrario. Por ejemplo, de 0 se pasa 1, de 1 a 4, de 4 a 9, y así, ¿no? Entonces, no hay una secuencia para ir controlando umbrales como deberían ser. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Tomamos el basal, 0, 1, sí hay respuesta. O en 0 voltios sí hay respuesta. Ya no tengo para menos. ¿Cómo determino el basal? Nada, simplemente para mí ese 0 voltios es positivo, pero la intensidad una cruz. En 1, dos cruces. En 4 voltios, tres cruces. Y ese es mi basal. Entonces, espero que cuando yo ponga el anestésico, ese umbral cambio. Entonces, ¿qué hago? Cojo un upibacaina para este experimento, un pedazo de algodón, y lo coloco a manera de bufanda a la mitad del nervio siático en el músculo. Le doy 5 a 10 minutos, y posterior a ello, ¿qué espero encontrar? Simple. Se supone que de acá para abajo debe ser la anestesia, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a medir umbrales. ¿Qué umbrales? En el que no he puesto anestésico, el umbral seguirá siendo el mismo. En el que yo he puesto anestesia, va a haber dos opciones. ¿Cuál es? La que esté por encima del nivel de la anestesia y la que esté por debajo del nivel de la anestesia. Lo que esté por encima se entendería que esté normal, pero depende de la cercanía al lugar donde llegaba la anestesia. Mientras que todo lo que esté por abajo definitivamente sí tiene que ver un umbral aumentado. ¿Verdad? Listo. Entonces, por ejemplo, acá por debajo, ¿qué voy a tener? Si aquí en 1 en 0 había una cruz, en 0 acá nada. En 1 nada. En 4 una cruz, no sé, pues en 20 o 40 se dan 3 cruces. Entonces, eso es lo que esperamos nosotros. Y eso es lo que ustedes van a ver en sus resultados. Vamos a ver el video primero. La animación que está. La animación que vimos todavía, ¿no? Esto va a ser rapidita, fíjense. Simplemente esto es una célula que permea de alzodio. Lo que hace el anestésico local es fijarse al receptor del canal de sodio en el lado citoplasmático. ¿Ok? Y se pone como guachimaga ahí el anestésico. Le dice alzodio, ¿sabes qué? Acá no pasas. Y por lo tanto, no entra el sodio, no despolariza, no hay transmisión. ¿Verdad? Listo. Muy bien. Seguimos. Conejo. Eh... Conejo. Muy bien. Ahí tiene un conejo. Y lo que va a hacer usted ya se ha dictado el cuatro cuadrantes y lo que va a hacer ahí es tomar los basales. ¿Veis? Va a tomar los basales con el estimulador eléctrico. ¿Ya? Observamos. A ver, a ti no... Nada, nada. No hay respuesta. A ver, sí que sí. Nada. ¿Ya? ¿Ya está? Para que vean simplemente que todo está en 20 años. ¿Listo? No hay respuesta. No hay respuesta. Ahí, cierra. ¿Listo? ¿Cómo no viste la contracción? ¿La observa? ¿Eh? ¿Liste? Listo. Pero mira, esa intensidad y mira y otra. Es diferente, ¿verdad? Mayor intensidad y mayor intensidad. Y fíjate ahora porque está moviendo ahí el estimulador. Con la mano de voltaje y observa ahí. Le están poniendo agua para que mejore la producción. ¿Listo? Vamos a ver. A ver, es la intensidad. Esas son las cruces que te van a aparecer en tus resultados. ¿Qué es lo que yo te estoy hablando de aquí? Es decir, con el mismo vueltaje. Pueden tener respuesta, pero la intensidad es diferente. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, observen cómo se van a registrar cada una de las drogas en cada uno de esos cuadrantes. Entonces, en el cuadrante superior, generalmente al lado derecho del conejo, se pone el fármaco solo, o sea, el anestésico local solo, el midocaína. Y al lado izquierdo se le pone el midocaína con el indefrina. En la parte inferior, cumplida caína, el lado derecho, y cumplida caína con el indefrina, el lado izquierdo. Observamos, ahí vamos a registrar. Ahora, eso es el midocaína, el cuadrante para el midocaína. Ahí está, empezó. Vemos su forma de la pápula. Y salió, listo. Entonces, ya sabemos dónde tiene que hacer el estímulo, ¿verdad? O sea, registrado el anestésico local. Y así tiene que administrar a los cuatro cuadrantes. Y tiene el otro para administrar en el otro lado. Y posterior a ello, ¿qué hacemos? Tenemos que nuevamente hacer el estímulo eléctrico en cada una de esas zonas. ¿Listo? Y en el sapito, ahí está. Ciánticos, ahí llegados. Y lo que van a hacer es respuesta. Fíjense ustedes, por favor, intensidad la respuesta. ¿Veis? Un momento en la pata, es un principio, el otro casi lo patea el doctor. Mira. ¿Veis? ¿Listo? ¿Veis? ¿Veis? Falta nada. Medio. ¿Vis? Esa es una pata. ¿Veis? Una cosa es que te estímulo el estéril y otra cosa es que te estímulo el pie. ¿Veis? Muy bien. Ahora vamos a poner el anestésico. Y después que se pone el anestésico, ya pasado, volver a tomar los umbrayes del estímulo eléctrico. Se entiende que cuando se ponen anestésicos, el otro lado se pone a honestidad. En uno habrá mayor respuesta que el otro, ¿verdad? Porque en el que está normal, la respuesta será mejor. En el que está con anestésico local, la respuesta será mucho mejor. Bueno. ¿Veis? 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 Gracias. 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 Perfecto. Entonces. Resultados. Listo. Ya están los resultados. Lo que acabamos de ver es anestesia triangular. Mira. Los controles son cada 5 minutos. Ok. Allí está. Pata derecha no anestesiada. Serio de vuelto es 2 cruces de intensidad. Ok. Hay respuesta pero 2 cruces de intensidad. En el segundo control, 4 voltios, 3 cruces. Tercer control, 9 voltios, 5 cruces. Ok. Mira. En la pata izquierda de 0 voltios tienes que distinguir algo, ¿verdad? Por encima y por debajo el mismo y después comparas con el basal. Por encima 0 voltios nada, por debajo nada. Ok. Por encima de 4 voltios 2 cruces, por debajo una cruz de intensidad. Ok. Por encima de 9 voltios 3 cruces, por debajo 2 cruces. ¿Te das cuenta? Esa es la intensidad caja. Ok. Puede haber respuesta. No ponemos una respuesta. Eh... Siguiente Tati por favor. Tati siguiente. Siguiente. Siguiente, siguiente. Muy bien. Y esta es la anestesia por infiltración. Nosotros hacemos lo que llamamos los basales y ven ustedes que hasta los 14 voltios son voltios, no son milivoltios. A los 14 voltios no tenemos respuesta. O sea, recién a los 20 tenemos una respuesta con la retracción del piel frente al estímulo eléctrico. ¿Listo? Siguiente Tati. ¿Este foto? ¿Este foto? Sí. ¿Este foto? Y acá están los resultados de los 4 cuadrantes. Lidocaína, lidocaina con alpinefrina, bupivacaína y bupivacaína con alpinefrina. Les dije que ustedes tienen que hacer la comparación primero entre Lido con bupi. O sea, vertical. Y también de Lido con epi versus bupi con epi. ¿Ok? Y después hacen la comparación horizontal. ¿Qué pasa con Lido solo versus Lido con epi? Igual para bupi con bupi con epi. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que vean cuál es la función o qué acción tiene la epinefrina respecto a cuando se administra conjuntamente con el anestésico local? ¿Aumenta la potencia en realidad? Pues no la aumenta. Entonces eso es lo que tienen que determinar. ¿Listo? ¿Qué más? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, mira, en Lido y Lido con F. Es igualito, ¿verdad? Entonces, ahí aparentemente no tiene nada que ver la epinefrina con el tema de la potencia. Entonces eso es lo que ustedes tienen que determinar, pero tienen que leer bien también el tema de literatura para ver cuál es la función. ¿Ya? Lo otro que quería explicarles es que a veces cuando nosotros no tenemos un estimulador eléctrico secuencial lo que puede pasar es que a un mismo voltaje nosotros podemos tener intensidades diferentes o intensidades similares. Me explico. Por ejemplo, yo he presentado este cuadro para 41 y 51 que están por acá, ¿no? 41 y 51. ¿Listo? Por ejemplo, mira, en 41 voltios hasta acá, toda esta franca, la intensidad es una cruz. ¿Ok? Toda esta franca, la intensidad es una cruz. Pero yo solo estoy viendo, yo solo estoy viendo el 41 y el 51. Si yo miro el 51 y el 41 yo diré a una cruz y dos cruces. Estos 41 y 51 aparentemente son iguales. ¿Para quién? Para Lido que es el rojo y para Lido que es el azul. ¿Pero qué pasa si yo hago los conteos secuenciales? Va a llegar un momento que sí la voy a tocar en mi balance entre una intensidad y otra. Por ejemplo, si yo voy a 42 todavía estoy bien. Si voy a 44 está. Pero imagínate, yo llevo 45, Lido solo, se queda en una cruz y Lido con Epi. Se va a dos cruces, por decirlo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo sigo subiendo? En 51 justo están los dos. Pero si yo voy a 52, de repente, este se queda acá y el otro ya se pasan tres cruces. Entonces, si yo analizo solo este valor y este valor y no tengo en cuenta lo que pasa en ello, a lo mejor yo puedo tomar un dato equivocado si no analizo eso. Así que tengan cuidado para cuando lo analicen todos los dos años de hoy. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Preguntas? Sus informes a los mismos docentes, por favor, hasta el domingo a las 11 con 59 y 59. ¿Listo? ¿Listo? La próxima semana damos un solo examen. La próxima semana les traigo sus resultados en físico porque no hay sistema.